Hola a todos, soy Eduardo Calviño, soy egresado del colegio, egresé en 1970 y me sé cuando tenía 5 años y me preguntan qué es el Colegio San Martín para mí se me hace muy difícil después de haber vivido este acto de los 100 años poderlo expresar con poquitas palabras porque sé que el tiempo se ha contado pero hoy decía en el escenario que todos tenemos una historia que empezamos a escribir sabemos en el momento que pusimos la primera letra, no sabemos cuántos capítulos todavía nos quedan por redactar el colegio para mí es el comienzo de una historia que todavía no se cerró aunque ya no estoy en el colegio el haber estado hoy en este acto, el haber podido compartir la ceremonia de los 75 años y hoy de los 100 soy un elegido de la vida, soy un elegido de Dios y un elegido del amor de todos ustedes y hablando de amor que me decían recuerdos, Asunción, Carlos y Mario de Asunción era la vieja de todos nosotros desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde porque éramos medio pupilos, estábamos todo el día en el cole y a quién recurríamos, a la maestra o a Asunción que a veces nos acaba cagando porque íbamos por una boludez y nos acaba cartiendo pero era nuestra vieja de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde no podíamos recurrir a uno Carlos provocó que descubriera mi profesión yo estudiaba ingeniería y un día grabé un audiovisual ocasionalmente me dijo, ¿y quién puso la voz? y le dije yo y le dijo, yo te diría que replantees tu vida porque me parece que por aquí hay un futuro no pensé que iba a ser la pasión de mi vida ponerle la voz a un comercial de radio, de televisión o presentar un evento hoy vivo de eso y soy un hombre feliz y Mario fue el Celestino de mi pareja, de la mujer que hoy es mi mujer y de la que ya cumplimos 30 años de matrimonio Gray le lloraba a Mario y Mario oficiaba de Celestino y fue el tipo grosso que apoyó nuestros encuentros y desencuentros en el noviazgo era el tipo que oficializaba los casamientos cuando yo, fotógrafo por aquellos días sacaba la foto en la iglesia cuando la pareja de exalumnos se casaba íbamos los dos a la iglesia y podíamos ir a la iglesia de Pompeya o a tantas otras iglesias y cuando subía al auto me decía, abrí la guantera abrí la guantera y era la época de la revista Salimos que salió un suplemento de cocina italiana, de cocina francesa, de cocina árabe y con Mario conocí todas las cocinas del mundo porque él y yo, profesor, rector de la secundaria y exalumno nos íbamos a conocer distintos restaurantes los dos y a charlar de sobremesa es mi vida, gracias